De acuerdo, ¿qué vamos a hacer jóvenes? Muy fácil. Hoy vamos a trabajar con imágenes, elementos gráficos dentro de un documento. Vamos a concentrarnos en el manejo de estos elementos gráficos. Pueden ser de cuatro tipos, pueden ser de pronto fotografías, pueden ser diagramas, pueden ser gráficos y dibujos. ¿Cuál es la diferencia de uno al otro? Muy fácil, muy fácil y ya lo van a ver. La fotografía, básicamente una fotografía, un paisaje, una casa, un elemento, una fotografía. Un gráfico, generalmente gráficos estadísticos, gráficos o tablas. Bueno, tablas no vamos a trabajar esta clase, la próxima clase sí trabajaremos con tablas, tablas de datos. Esta vez gráficos estadísticos, diagramas, diagramas de flujo, pueden ser diagramas de cadenas de secuencia, puede ser un mapa conceptual. Y dibujos, ¿alguien dibujó? ¿De acuerdo? ¿Cómo citar y cómo manejar estos elementos dentro de un documento? Y bajo la norma APA, fácil, facilito, súper fácil. Pero vamos a tomar en cuenta cómo lo vamos a realizar. La norma APA, dependiendo de la versión 7 o de la versión 6, tiene una manera de mencionar a estos elementos. La estructura, la misma. ¿En qué difiere la versión 7 o la versión 6 de la norma APA para manejo de estos elementos? Simple, en la ubicación de la estructura. Nada más. Vamos a empezar entonces nuestro trabajo y yo voy a compartirles la pantalla. Voy a abrir entonces mi documento. Un documento muy parecido al que a ustedes les llegó, es decir, el mismo. Ok. Y si ustedes se fijan en el documento que les llegó, yo estoy hablando sobre los elementos del computador. Un documento bien básico. Ya tenemos, fíjense que es un computador y tenemos los elementos. Así, básicamente. Cinco elementos agregados. ¿Por qué cinco? Vamos a trabajar con cuatro y al uno le vamos a cambiar de... Le vamos a cambiar porque solo en uno vamos a trabajar con la norma en versión 7. Los demás los vamos a trabajar con la norma en versión 6. ¿De acuerdo? Iniciemos el trabajo. Primer elemento. Esta es la foto del computador de... ¿Quién será? De Carol Mendoza. ¿De acuerdo? Carol Mendoza tiene este case, también llamado gabinete, de su computador en la casa. ¿Cómo referenciar? Siempre que tenemos una imagen dentro de un documento y estamos manejando la norma APA, es necesario que pongamos la referencia de este elemento. ¿Cómo lo voy a hacer? Fácil. Fíjense. En la parte inferior, la norma APA, versión 6, dice esto. En la parte inferior se ubica, si el elemento está centrado, el texto también centrado, el tipo de letra, Times New Roman, y vamos a cambiarle. Como estamos trabajando con Times New Roman 12, vamos a bajarle a Times New Roman 10. Entonces, iniciamos escribiendo figura. La palabra figura siempre va a estar aquí. Esta figura 1. Primer elemento. Segundo elemento. Título, nombre o descripción de la imagen. Bien. Entonces, pongámosle. Gabinete o case de juegos actual. Punto seguido. La palabra figura con negrilla. Esto de acá, no. Luego del punto seguido, espacio, y le agregamos una referencia. Y la referencia es muy parecida a las referencias bibliográficas. Una cita. Entonces, vamos acá, pestaña referencias, insertar cita. Nos fijamos también que estemos trabajando bajo la norma APA. Insertar cita y agrego una nueva fuente. ¿De acuerdo? Esta fuente va a ser de un sitio web. El autor, Mendoza Carol. Mendoza Carol. Ahí está. Nombres del sitio web. Presta atención. Aquí, como estamos haciendo la referenciación de una imagen, voy a poner entre corchetes, ¿sí? El tipo de elemento con el que estoy trabajando. Si es una fotografía, un gráfico, un diagrama o un dibujo. En este caso, esta es la foto del case de la señorita. Entonces, voy a ponerle fotografía. Listo. Por cierto, aquí, por favor, no le pongan foto. Si no, completen. Fotografía, siempre. Ok. Esto fue tomada, esta fotografía, en el año 2019. Y en el URL, que son los elementos principales que se deben agregar, en el URL, vamos a ponerle tomado de dos puntos. Y vamos a poner la dirección electrónica de donde tomamos esa fotografía. No sé, de pronto tomaron la fotografía de la página de un libro, de una página institucional, de una organización, etc. Entonces, Carol Mendoza trabaja para una corporación. Y vamos a poner la dirección. Esta dirección, el URL, la pueden copiar. O lo pueden escribir. En este caso, ya lo voy a escribir. HTTP, dos puntos, www.lideres.com. Ah, claro, me estoy inventando, ¿no? Pero si hubiera, si existiera la página, o ustedes tomaron esta imagen de una página, pues simple, abren la página y le copian la dirección URL. Pero recuerden, siempre, esto de aquí, tomado de, siempre tiene que estar, siempre tiene que estar. Le damos clic en aceptar. Listo. Siguiente punto. Fíjense, Mendoza, coma, 2019. La norma me dice que debe estar Mendoza, sin coma, y 2019, entre paréntesis. Pero la palabra, el apellido, ¿no? Por lo tanto, le borro de aquí. Me voy acá, quito esto y cierro el paréntesis. Y eso es todo. Ya está mi primer elemento. ¿De acuerdo? ¿Por qué hacer todo esto? Ya se van a fijar por qué. ¿Y por qué, profe, no solamente pongo tomado de y escribo esto? ¿Por qué no hago eso y en vez de estar yéndome acá a la referencia? ¿Por qué? Porque de luego vamos a poder generar una tabla de referenciación de manera fácil, ¿no? Caso contrario, nos tocaría ir escribiendo de uno en uno. Vamos con el siguiente elemento. Siguiente elemento. Este es un gráfico estadístico. El gráfico estadístico es un gráfico circular. Sí, este es un gráfico circular estadístico. A ver. Vato Escudero. Bueno, ¿cuándo usamos los gráficos circulares en estadística para mostrar qué cosa? Una cantidad de personas o algo. Porcentajes. Correcto. Sí, una cantidad de elementos, pero expresado en porcentajes. Clarito está. Clarito está. ¿De acuerdo? Entonces, centrado. Vamos, iniciemos. Centrado. Diez. Fuente diez. Empezamos con la palabra figura siempre. En este caso, si la anterior fue la figura uno, esta sería la figura número dos. De acuerdo. Esto de aquí es un gráfico. Gráfico. Gráfico estadístico. Por cierto, aquí puede ir solo un nombre de la imagen, un título o una descripción. La descripción máximo de dos líneas. Gráfico estadístico del porcentaje. Porcentaje de uso. Porcentaje de uso. Porcentaje de uso en monitores. Por píxeles o resolución. Ok. Resolución. Ok. Ahí está. Punto. Agregó la cita, la referencia. Voy a referenciar y ahora fíjese en lo que voy a hacer. Esto es de un autor corporativo. ¿De quién? Digamos que es de Samsung. Ya entonces, Samsung y el equipo de trabajo. Entonces, vamos a poner solamente Samsung. Creo que es así. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Acuérdense aquí. Entre corchetes. Este es un gráfico. Gráfico. Esto fue publicado en el año 2020, este año. Y lo vamos a poner aquí. Tomado. De. HTTP. Y vamos a ponerle una dirección. Supongamos que esta es la dirección de Samsung. Y ya está. Recuerden aquí. Nos aparece Samsung 2020. Y entre paréntesis todo le cambiamos. De esta manera. Y ya está. Realizado el trabajo con la siguiente. Con el siguiente elemento. Voy a dejar un espacio porque, claro, siempre vamos. Recuerden que después de un párrafo siempre vamos a tener dos dobles espaciados, ¿no? Entonces, aquí está. Vamos con el siguiente. El siguiente. Este ya no es un gráfico. Esta ya no es una fotografía. Esto es un diagrama. Y recuerden que aquí no solo puede estar aquí. Aquí puede estar una cadena de secuencias. Puede estar un mapa conceptual. Puede estar una, qué sé yo, un diagrama de la espina del pez. Puede estar un diagrama causa-consecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos nuevamente. Inicio. Centramos. Cambiamos el tamaño del texto a 10. Entonces, figura. Esta sería la figura número 3. Describimos o ponemos el nombre del elemento. Entonces, esto como es un diagrama, pongamos diagrama. Me parece que este diagrama tiene incluso el nombre aquí, ¿no? Diagrama de flujo mantenimiento de hardware. Ya. Punto. Citamos. El autor de este elemento va a ser, ok, va a ser Mateo Díaz. Entonces, Díaz, Mateo. Este elemento con el que estamos trabajando es un diagrama. Diagrama, ¿de acuerdo? Se lo publicó en el año 2018 en la página personal del compañero. Entonces, resulta que Díaz Mateo está haciendo su trabajo y está mencionando de dónde se tomó. Cuando usted tiene su propio elemento gráfico, usted mismo tomó la fotografía. De pronto usted tomó la fotografía, usted generó el gráfico estadístico, usted hizo el diagrama o usted generó el dibujo. O hizo el dibujo y lo subió al trabajo o a la monografía o al documento formal. Entonces, no hace falta ponerle tomado de, ¿sí? Simplemente aquí, diagrama y la fecha. ¿Por qué? Porque es de su propia autoría. Aquí hay una excepción. Cuando es de su autoría, no hace falta el tomado de, ¿de acuerdo? Porque asumimos que es de nuestra propia autoría. Listo. Entonces, como yo estoy haciendo el trabajo y este es el trabajo y este gráfico, este diagrama lo generó Mateo Díaz, pues yo sí tengo que poner tomado de. Eso se trata de la norma APA, ¿no? Que siempre escribamos de dónde tomamos la información. Que tomar esa información de manera textual, ¿es malo? No. Lo malo es no escribir el autor, no detallar quién es el autor. Eso es lo malo. Tomar la información se puede tomar, especialmente si es pública, ¿no? Tomado de HTTP, ta, 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 ta. Y Mateo, tienes tu propio sitio, ¿no? Mateo.com. Listo. Ahí está. Ahí, perdón. Ahí está Mateo. Ahí sí. Ya estamos. Nuevamente voy a convertir cita en texto estático. Por resto de aquí. Quito la coma y acuérdense que tiene que estar así. Porque la norma me dice que debe estar solamente el apellido y el año de publicación entre paréntesis. A este de aquí le voy a dejar. Este es la figura 4. Pero esta figura le voy a dejar al final. No, hagámosle. ¿Por qué? Porque quiero referenciarle utilizando la norma APA 7. ¿De acuerdo? La versión que estamos usando es la 6. Vamos entonces a ir con el siguiente elemento. Este es la figura 3. Esta sería la figura 4. Y esta de aquí, la última, la figura número 5. Entonces, empezamos. Centrado. Times New Roman 10. Figura 5. ¿De acuerdo? Este es un dibujo. Entonces, pongámosle un título. Dibujo de una impresora básica. Punto. Usamos la referenciación. Referencia. Agregar nueva fuente. Esta es. Esta sí va a ser de mi autoría. De mi autoría. Cueva. Verónica. Ok. ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué tipo de elemento? Esto es un dibujo. Ok. ¿En qué año se publicó este año? Este elemento en el año 2017. No hace falta el tomado de. Porque acuérdense que es de mi propia autoría. Pero lo que sí le voy a poner es que. Es el hecho de que yo trabajé desde mi sitio web. Yo tengo mi propio sitio web. Así que sí tengo que ponerle el URL. Lo que voy a obviar es la palabra tomado de. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a poner el HTTP. Y. Mi sitio. Punto con. Ya nuevamente edito. Lo convierto en texto estático. Quito la coma. Manejo el paréntesis. Y ya está. Voy a cambiar uno. ¿De acuerdo? Todos estamos hasta aquí. Preguntas. Preguntas, chicos. No. Fácil. Diferencias. Vamos a ver ahora sí. ¿En qué se diferencia la norma versión 6 de la norma versión 7? Primera diferencia. Este mouse. Es un mouse que yo lo. Este elemento lo tomé. Tomé la fotografía. Tomamos la fotografía de la computadora del señor Betancourt. Entonces, fíjese. Primero. La norma nos sigue manteniendo lo mismo. Y nos dice. Si el gráfico está centrado, la referenciación centrada. Si el gráfico está alineado a la izquierda, la referenciación alineada a la izquierda. ¿De acuerdo? Empecemos. Voy a centrar. Pero, ¿cuál es la diferencia? La norma APA en versión número 7. Le voy a bajar un poquito el zoom para que ustedes lo puedan observar. La norma APA en la versión número 7 nos dice lo siguiente. Primero. Me dicen. Los elementos son los mismos. La distribución es la que va a cambiar. No se va a escribir todo en la parte inferior, como en la versión 6. En la versión 7 me dice. En la parte superior escriba figura. Y el número de la figura. En este caso, esta es la figura 4. Recuerden. Siempre van en orden, ¿no? Figura 4. Debajo. Va a escribir el título. ¿Ya? Esta palabra figura, acuérdense que iba con negrilla. También va con negrilla aquí. Acá, en la parte inferior, el título. Entonces, le voy a poner mouse gaming. Mouse gaming. Nada más. Ese es el título. Es la descripción del elemento. Este texto va a ir en cursiva. ¿Qué más? ¿Qué nos falta? Una nota explicativa. Y la cita. Y la referenciación. Entonces, me ubico debajo del elemento. Nuevamente centrado. Nuevamente con tamaño 10. ¿De acuerdo? Y entonces voy a poner una nota explicativa. ¿Cómo se pone la nota explicativa? Claro, siempre y cuando sea necesario, ¿no? Pongo nota. Pongo nota. La palabra nota. Y escribo. Por ejemplo. Mouse usado. No. Mouse usado. Para PC Gainings. PC. Que tiene varios comandos. Punto. Más o menos estoy explicando, ¿no? Estos mouse tienen un montón de teclas. Un montón de elementos, ¿ya? Y a esos les llamamos comandos. Finalmente, agrego la referencia. Voy a agregar la referencia. Ok. Agrego la referencia. Voy acá. Referencia. Dijimos que esto era del señor... ¿De quién dijimos? De Washington, ¿no? Entonces, el señor Betancourt. No. El autor. Esto lo tomamos. Le tomamos una foto al trabajo del señor Betancourt. Pero... Vamos a poner entonces. Yo le tomé la foto. Entonces, como yo tomé la foto y yo soy la autora. ¿Qué tipo de elemento? Esta es una fotografía. 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 ¿De acuerdo? Acá. Esta fotografía fue tomada en el año 2020. Y no fue tomada de ningún URL. No, no la hemos descargado de ningún sitio. La vamos a dejar así. Ya está. Mira. Le voy a quitar esto de aquí. Cueva. Hizo el paréntesis. Hizo el paréntesis. Ya está. Y eso es todo. ¿Por qué usar todo esto? ¿Y por qué tomarnos tantas molestias y agregarle la cita? Como si fuera una... Agregar una cita y tomar la fuente. Porque generalmente en los documentos que maneja la norma APA, usted siempre tiene una... Así como nosotros creamos la tabla de contenidos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Generamos también la bibliografía y la referenciación. Una cosa es bibliografía, otra cosa es referenciación. Entonces, si ponemos referencias, podemos agregar los elementos de donde se referencian. Como referencias, nos vamos nuevamente a la pestaña referencias. Damos clic en bibliografía y dos formas de trabajar. La una, insertar bibliografía. En este caso me está saliendo esto. Ya me dice qué clase de elemento es. Miren, cueva, dibujo. O acá, días, diagrama, tomado de. Mendoza, fotografía, Samsung, gráfico. O la otra forma es simplemente, ubicando el cursor, vamos a bibliografía y tomamos el elemento de referencia. Y miren, sale con su propio formato, ¿no? En celeste. Y si usted se da cuenta, esto es un texto que va a cambiar dependiendo de lo que yo haga. Entonces, por ejemplo, aquí yo me equivoqué en la referenciación. Aquí no es Cueva 2020 y me equivoqué en la referenciación. Tengo que cambiar. Recuerden que podemos ir a la pestaña referencias, administrar fuentes. Y si me equivoqué, no tengo que borrarle, tengo que modificarle. Dibujo. A ver en este. ¿Qué es este? Este era el dibujo. Vamos a cambiarle al dibujo. Y le vamos a editar. Listo. Este es un dibujo. Y aquí, como le hemos tomado de este sitio, le ponemos tomado de. Nos ha faltado ese. Ya. Digamos que ese fue nuestro error. Le cambio. Le doy clic en aceptar. Pongo sí. Y entonces, fíjense, aquí abajo ya me dice cómo va a aparecer. Cierro. ¿Cambió? No, no cambió. Pero fíjense, si acá arriba yo le doy un clic contrario sobre esto. Actualizo campos. Ya cambió. Miren, aquí está. Dibujo. Tomado de. Y acá abajo dibujo. ¿De acuerdo? Actualizar campos nuevamente. Y ahí está. Ahí está. ¿De acuerdo? Eso sobre el manejo de lo que son los elementos gráficos. Pregunten. Les escucho. Difícil. Fácil. ¿Complicado? ¿No complicado? ¿No complicado?